Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con la segunda parte de las compras de enero. Como ya os comenté en la primera parte, pues bueno, este año estoy intentando, que no lo estoy consiguiendo por ahora, pero bueno, intentando no comprar tanto material. Bueno, ya sabéis que es un poco difícil resistirse y cada vez salen cosas nuevas y bueno. Bueno, pues os voy a ir enseñando. Esta compra es un poquito, no muy grande, la verdad. Tampoco es que sea pequeña, pero bueno. Algunas cositas y son de diferentes sitios. Lo primero que os enseño será de mi tienda de arte, que lo aproveché en las rebajas de enero, y luego de bazar, y por último de Teddy, que como veis, siempre que voy pico con algo. Es una tienda que la verdad es que te hace al final caer algo, porque, no sé, tiene cosas muy bonitas. Bueno, pues voy a empezar con lo de mi tienda de arte. Me cogí este troquel de estos grandes, de la Big Shot, y bueno, es para hacer estas flores, que se lo vi en el canal de Samselua Scrap, que bueno, muchos ya la conoceréis, que bueno, es una maestra perfecta para el scrapbooking. Y bueno, pues nada, aproveché las rebajas y me lo compré. Y me quedó muy bien de precio, me parece que fueron 12 euros o algo así. Así que bueno, pues me lo compré. Esto es una de las flores que hace, y hace más. Y bueno, pues todavía no lo he estrenado, la verdad. Y bueno, a ver si empiezo ya pronto a hacer cositas, porque ya sabéis que estoy muy parada, que no tengo mucho tiempo para hacer nada. Bueno, pues me cogí este troquel, y me compré también esta perforadora Jumbo, de estas grandes, que también se la vi a ella, a Julia de Samselua Scrap. Que bueno, es para hacer esto de las etiquetas, lo que son las pestañitas estas, y nos sirve, bueno, para hacer también libretas y cositas así. Bueno, aquí veis que es bastante grande, y no me acuerdo cuánto me salió, pero unos 10 euros o algo así. Me parece que se me quedó unos 10 euros. Así que bien, yo estoy contenta con la compra. Así que bien, bueno, voy a seguir enseñándoos. Lo siguiente es de un bazar, y bueno, pues a ver. Es esta lana, que me gusta mucho, la verdad. Es lana de la marca Pink, que también conoceréis muchas, las que hacéis ganchillo. Pero esta tiene la particularidad, que es como si fuera hilo. Entonces, bueno, me gusta mucho cómo quedan los proyectos. Es un poco más difícil de trabajar que la lana normal, pero queda muy bien. Y bueno, y este también, que es un color cremita. Este es que los uso muchísimo, entonces, bueno, como ya donde los compraba no hay, pues los vi en otro bazar, así que los cogí. Y este, bueno, cremita que me gustó, que puede combinar con muchas cosas. Lo siguiente. Es, un momentito. Esto, que nunca lo había visto, es algo nuevo, parece ser, de Let's Go. Y bueno, pues nada, es como un encaje. Voy a abrirlo un poquito. Como veis, es un encaje, pero muy grande. Y bueno, no sé, siempre buscaba algo así, y bueno, lo vi y lo cogí. Y la verdad es que había muchos colores. Y bueno, el precio no lo tengo aquí puesto, pero me parece, es que no me acuerdo, la verdad. No os voy a decir el precio porque no lo recuerdo. Así que bueno, pues nada, que es este encaje, que es súper grande. Y a ver, si pone lo que lleva, 48 centímetros por 300 centímetros. O sea, 48 por 3 metros. Y la verdad es que no me acuerdo de cuánto me costó. Lo siento, pero no puedo deciroslo. Porque es que además lo estaban colocando. Así que no puedo deciros el precio. Luego me cogí este bloc de cartulinas, que también me gusta mucho, que siempre que lo veo lo cojo. Por 75 céntimos. Y son de colores muy pastel. Entonces, como los uso mucho, pues siempre que encuentro este tipo de blocs de cartulinas, las cojo. Bueno, son tamaño folio, como veis. Y bueno, pues eso. Unos tonos así muy bonitos, la verdad. Este es muy bonito. Azul. Este cremita. Y otro azul. ¿Vale? Entonces, bueno, está bien. Por 75 céntimos, ya veis, un montón de cartulinas. No es que el gramaje sea muy allá, pero bueno, está bien. Vale. Y de bazar, lo último ya, pues son estas dos boquillas de monederos. Porque bueno, estoy haciendo un monedero de tela. Que bueno, eso lo enseñaré en mi otra página de Facebook. Que si queréis os digo cómo se llama. Se llama Bordando Momentos. Y donde hago bordados, costura. No subo muchas cosas porque es que no estoy haciendo casi nada. Pero bueno, ahora sí que quiero hacer esto. Y bueno, un 80, esta boquilla de 10 centímetros. Y esta con bolitas negras, 250. Y es más pequeña. Pero bueno, es lo que hay. Que ya sabemos que los bazares, los precios, como son de bazares diferentes. Pues bueno, cada uno le pone un precio a cada cosa. Bueno, y como os había comentado, lo último es de Teddy. Y bueno, pues me compré este pack de lana. Que es de esta lana que lleva como pelo. Así como forrito polar. No sé cómo decirlo. Y bueno, es para hacer una cosa específica. No es para una muñeca, eh. No es nada para mí, ni nada de eso. Y bueno, 350 me costaron. Y tienen las agujas estas circulares, me parece que se llaman. Que bueno, sí que tengo ya por ahí alguna. Pero bueno, me venía en el pack y la tenía que comprar toda. Así que bueno, pues estos tres rollos, 350. Y nada, pues me lo cogí para hacer este proyecto que tengo en mente. Vale, lo siguiente fueron estas dos cajitas de madera. Que es, por supuesto, las voy a alterar. Y bueno, pues me costó cada una 2,75. Y lo vi, pues bueno, para el cuartito de manualidades. Que ya os comenté que lo estoy organizando. Porque bueno, tengo un desastre monumental. Y bueno, lo pensaba utilizar en principio. Que luego ya veré para qué lo utilizaré. Para meter las cintas. Entonces, los rollos de cintas, pues ponerlos aquí. Pero bueno, al final ya veré para qué lo utilizo. Y primero tengo que pintarlas. Y todo eso. Pero bueno, me gustaron bastante, la verdad. Allí la verdad es que venden bastantes cosas de madera. Así que, bueno, esperar porque suelta bastante ese ring. Y bueno, entonces pues que siempre me gusta mucho. Porque la madera me llama mucho la atención. Y entonces, pues siempre pico con algo de madera. No sé cómo lo hago. Pero venden cajitas de muchos tamaños. Casitas de pájaros. Bueno, de todo. Venden de todo. Vale. Luego esto. Que también es para scrap. Que bueno, son estas pegatinas. La verdad es que están muy chulas. Y nunca había visto nada así. Ni ningún bazar ni nada. Un euro cada una. Y lleva dos planillas en cada paquete. Así que bien. Son así unos tonos pastel como los que me gustan a mí. Y bueno, lleva mariposas, flores. Bueno, lo típico que a mí me gusta, que ya lo sabéis. Y para finalizar. Es algo de decoración para casa. Pero bueno, que me gustó mucho. Son estas dos. Son imanes. Pero también sirve para abrir botellitas. Estas de cerveza. 60 céntimos cada uno. Y bueno, me gustó mucho la verdad. Porque es mi estilo. Y lo pensaba pues para la nevera ponerlo. Me gusta bastante la verdad. Así que bueno. Me cogí esta chorradita. Bueno, pues nada. Hasta aquí la compra de hoy. Ya sabéis que ya hemos finalizado con las compras de enero. Y ya en el siguiente vídeo de compra será de febrero. La verdad que ya estoy a mediados de febrero. Y ya tengo muchas compras acumuladas. Ya como os he dicho. Ya me he pasado del límite que yo me había puesto de gastar. Y bueno. Pero es que la verdad es que he ido a sitios. Que han traído cosas nuevas. Sitios en que no me esperaba que hubiera cosas. Y las he comprado. Así que bueno. Pues ya lo veréis. Son compras bastante grandes. Más que las de enero. Pero bueno. Intentaremos controlarnos el resto del año. Así que bueno. Espero que os haya gustado todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.